Banda desde hace días está viralizando en Facebook pues unas imágenes generadas por inteligencia artificial no sé si algunos de ustedes ya la han visto prácticamente muchas de ellas o si no es que todas de ellas son niños generando escultura a través de basura y pidiendo dame una menos, dame una opinión sobre mi arte ¿A qué va todo esto? Este es pues obviamente para gente como posiblemente ustedes o yo que utilizan pues herramientas internet y cosas así sabemos que es inteligencia artificial son imágenes creadas a partir de inteligencia artificial y hay algunas que ni siquiera están tan bien diseñadas entonces pues citas como pues dentro de lo que cabe una cierta idea de lo que estás viendo y esto tiene un trasfondo bastante raro sobre cómo se está utilizando la inteligencia artificial ahora si bien la inteligencia artificial antes te ha ayudado a escribir ensayos hacer tu tarea, corregir tus exámenes, contestarlos, lo que tú quieras hoy en día la inteligencia artificial ya se está aplicando para otras cosas en China ya se habla de que con inteligencia artificial se visualiza el tiempo de productividad de sus trabajadores ahora lo estamos viendo en redes sociales pero para esto hay que explicar primero tres factores o cómo funcionan estas imágenes de IA porque no son solo imágenes que alguien suba sino que lo que están haciendo en redes sociales es farmear interacciones pues prácticamente muchas veces más bien para que pues toda esa página tenga unos buenos resultados a los ojos de Facebook o de cualquier otra red social que estén aplicando esto y posterior a eso decir, ¿sabes qué? tu página tiene muy buenas interacciones puedes monetizarla y después esa gente que tiene esas páginas pues venderlas a otras personas a otra empresa a otro influencer inclusive y pues ya de ahí ellos empiecen a generar ya una vez pues monetizada esta página entonces regresando al tema ¿cómo es que estas personas logran farmear con esas imágenes de reacciones? tenemos que explicar tres cosas primero la persona que tiene la página la segunda los bots que prácticamente están en la página y los bots que interactúan con esos bots que postean esas imágenes la primera casi siempre son páginas no tan populares en un inicio simplemente empiezan a subir contenido como que para ver qué les pega lo segundo los bots prácticamente la inteligencia artificial y los bots siempre han existido de una u otra manera en las redes sociales pero algo curioso es que ahora prácticamente tú puedes poner a trabajar esos bots en las páginas inclusive llegas a poder hacer que los bots mismos generen esas imágenes en base a las interacciones que tienen y las posteen y por tercero por tercer punto pues tenemos a los bots que interactúan con las imágenes ¿ok? ¿esto para qué? pues prácticamente son bots que están posteando esas imágenes de inteligencia artificial generadas por echar o hechas por inteligencia artificial y después son pues interacciones que tienen con bots con usuarios casi siempre en un rango de edad ya alto si se dan cuenta ustedes entran a cualquier pues página de de estas ven esas imágenes y ven que son señores son señoras que solo escriben amén y cosas así y por tercero hay perfiles que son nuevos se podría decir esos perfiles que son bots que prácticamente se utilizan para que reaccionen a ciertas publicaciones inclusive tú puedes comprar bots para seguidores para interacción en tu página puedes comprar bots para cualquiera pero bueno esos son los bots que prácticamente están inundando esas pues sí esas esas imágenes ahora viene lo curioso como es que todo este ecosistema convive dentro de la red prácticamente una persona puede poner a farmear páginas de facebook para que después las vendan y posterior a esto como se hace se programan bots que inclusive esos mismos bots van generando las imágenes de inteligencia artificial ellos postean las imágenes de inteligencia artificial y bots que están programados para interactuar con esa imagen o esa página pues prácticamente hacen esa esa interacción el algoritmo de facebook de cierta manera reconoce que tiene una gran interacción y dice te lo voy a mostrar a se lo voy a mostrar a 10 personas y de esas 10 personas dos resulta que son pues señores ya de la luta que tienen facebook que tienen cualquier red social le comentan la comparten ok entonces facebook dice tal vez puedes llegar a tener más interacción y le empieza a mostrar a más personas y a más personas y así es como estoy seguro que tú has llegado a ver en facebook esas imágenes hechas con inteligencia artificial pues prácticamente es por eso porque tienen un gran número de interacciones ya sea por escasos usuarios que de verdad estén utilizando la plataforma o por bots entonces así es como prácticamente ellos están farmeando estas pues estas páginas para después venderlas muchos de ellos las venden a influencers a páginas que no sé que tengan algún negocio y quieran iniciar con un público lamentablemente si pues están pensando en comprar esto pues no son interacciones reales prácticamente son interacciones que tienen con bots que aparentan ser reales pero después de un tiempo pues resulta que te quitan esos bots porque inclusive facebook se da cuenta facebook se da cuenta cuando tienes bots o cuando le estás metiendo interacciones no reales a tu página entonces pues es muy curioso yo me fui a investigar porque dijo wey no vamos está muy cagado pero después de un rato ya vi que prácticamente pues es el futuro de la inteligencia artificial que es como se está utilizando ahorita no entonces pues que opinas vamos a seguir viendo estas imágenes o en un futuro la inteligencia artificial nos va a ver que show